vamos cierra, vamos a ver si encontramos a alguien pero hola mira mis dragones es verdad si ah vale los dragones estan en todo el mapa si no? o solo por donde paso? los dragoncitos esto tu lo ves? eso te ha ido la piedra? no? lo ves tu nada mas vale me he estado vacinando que no? que yo no veo nada de verdad que no estoy vacinando no se no me fui de ti en los demás chicos hay unos dragones aqui vale jode este eufori que te den por uno es una mierda eres una mierda te pasa una cosa? no pero esta solamente cuando esta de cerca si se va se van a caer tambien jode pues aqui habia 8 ahora ya no pero antes habia 8 que no te lo juro mira que te den que no que hay un padre que te den que te den que no que te lo digo de verdad gracias por seguirme cuadrado bonito nombre se llama cuadrado si me gusta tu nombre vale yo no te creo mas tu nunca vacilas asi que es muy probable que tengas razon pero si en la partida anterior te lo dije igual no se ni de que drogunte me he estado hablando vale vale no no puedo jugar ahora sigo joder la planta vale el micro da si vale ya no nada pasa a veces asi que si veo que si veo que es muy continuo entonces ya te lo llevo mejor ya voy a intentar pillar no se lo mas seguro ahi esta me cago en la puta aprovecha eh swain cuando tira la e pilla asi que lo de la garra esa que tira hacia adelante no aprovecha ahi espérate que tengo esto puta lux que asco lol se prende no 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 eso es cuando tengo un fragmento de alma bueno eso es cuando están inmovilizados le puedo mover asi que para el siguiente cuando les stunies les muevo bueno tengo es que el nivel 3 como ay buena vamos joder lo hice no lloré j no me he estado mal lo compito no no brindada esta que apelota la luz no comprate amigos joder coño pesada mierda ay tocino que si hostia tengo tu mano que mano soy con Swain coño eh pirateo que te va pesados joder por estar atentos de la w me cago en la puta me cago en la puta si lo se me he perdido el paso vamos joder no me gusta nada soy en el principio pero nada voy a gritar un poco no de p 12 t 2 puede venir よね puede venir quien eres no ¡Ja, ja, ja! ¡Top! ¡Qué genere, jodero! Pero es que no sabía si era de blanco o blanco. A mi me pasa nada, no me importa. Yo piense digo, no me gusta. Pero espera, eh. Pega el mierda Branty No te acerques, no te acerques, no te acerques Es que es un canteo, el puto es pan, macho Joder, todas las partidas igual Eh, eh, por qué Toma, perfecto, muy buena Tiene que ver cuando, ahora cuando vuelva No, es mío Vale Marabona Eh, ayuda aquí, está ahí Ya voy No, maldita planta, no hay que quitar un huevo de minio Yo no tengo vida, eh, ni maná tampoco No tiene maná ese tío Matarla, matarla, matarla Vale, buena Gruto Tengo ATP Pero por qué no se ha comprado el rubí Ay, Dios Mira que le, no estoy cliqueando y nada Yo frío, en serio Coño pasa Mira que le he dado Mira que estaba en la tienda, le he empezado a dar al rubí y no sé por qué coño no lo ha comprado el otro El azul Sí, pero ha puesto seta Mira que le he dado ahí varias veces, no sé por qué coño Va, buenísima Buenísima Voy a entrar por aquí Tiene la última, eh, coño No, no lo mo... Oh, que mía, no Vale, vamos a hacer el foco Vale, pues Eh Hostia, no sé Tienen ese caso Ya, ya, que asco de... De bot Cuánta edad lo dejaste Tuto, ¿no? Voy a gastar el, eh... Sí, le he quedado ahí a bot El TP para nada Genial Pues no me gustó una mierda Este ADC, eh No sé por qué O sea, patrón Le he quedado ya para bot con TP Cuidado, yo he probado No, 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 además tengo W doble Con suerte, mi W es el Ojo de Saulo Vale, Euphoric, a lo mejor Lo consigo ganando Lo siento, el mundo me tirará ¿Dónde crees que pueden estar ahora? Tengo la W, ¿puedo tirarlo ahí? Tengo la W, ¿puedo tirarlo por ahí? No, vas a probar Ay, que mera Eh, más con tecón que hicimos arriba Oh, buenísima ¡Corre, corre! Buenísima Vale, buenísima Se jodan Hola, jodeos Jodeos Puede que me eche los de cuando Ahora no lo tengo Estoy detrás de estar ahora detrás Oh, qué buena Joder, yo vas a ver Y le tiro la W ¿Puedo guardar? No, no puedo Vale, pues no guardes Joder, yo voy a mid Sí, mira, un ping Bueno, eh, dragón ¿Dragón? ¿Dragón? ¿Cómo lo veis? ¡Qué asco de campeón, tío! Ya, le blan es, le blan No, no tengo, no tengo Smite Qué buen supporter es Tengo algo Gracias Oh, coño ¿Qué haces de aquí? ¿Dol? ¡Uf! Por favor Lo cumbran Vamos A full No tengo Smite, eh Pero ellos tampoco Mira, por eso Dale, dale Chicos ¡Oh, Dios! Hay que volver a sacar Sacarlo Oh, mi Q Esa Q que he tirado el chaval ¡Ay, que está ahí! ¿Pero qué hace la subnornal? Joder, yo que no me enteré Me está una puta Voy a guardar ¿Qué ha volado esto? ¿Qué te ayuda en top? Voy para arriba Tengo aquí en medio O sea, que nos tira todo Voy No tengo No tengo No tengo No tengo Tengo Pero están todos, eh Y Leblan Vale, Leblan está ahí Ah, vale Leblan es de nuestro equipo Vale Y la de pinza Tengo la E Si pillo a esta En el momento No me iba a pedir Lo del bajo Oh, hija de puta Se ha quedado un básico, tío Que hago una hostia Gastó Gastó el cronómetro Qué mierda Si no lo habría matado Mira que me jode Que hago una hostia Mi hija me tiene Ya, pero te digo Que en la torre Gastó el cronómetro No podía hacer nada ahí Puto asco Vale, ¿quién tengo que bajar de vosotros? Hay uno que os grita mucho Y lo atiro muy alto Un pobre Sin dientes, ¿qué ves? Estoy seguro No, no, no Juan, han tirado todo Ya Uuuh, que mal Shit Tienen guard, ¿eh? Ok Espera Vamos a hacer Eh Mir, mir, mir Mira, está aquí Kate, Kate, Kate Vale, ha hecho flash Qué puta madre Pues supo Vámonos ¿Qué ha pasado? Has vendido a alguien Ah, va, perfecto Va a hacer bien Esa joda Eh, ¿por qué? ¿Por qué has vendido? Uy, he puesto el ping Ay, mira, una seta Y se ha echado a Komi Dí que sí, campeona Vale, me piro Tengo TP además Yo me piro 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 Entre el dulce de la lujina Yo creo Yo creo Yo creo Tengo que retirar Tengo que retirar Van a venir a por mí ahora No, no, se han quedado Miren, miren Yrelia Sí, es probable Tengo miedo Tengo miedo Y a ver si no me resta Ya Porque Último Lo sabe Llevao Por ser roma Es mi acepte Amigo Una broma Vale Vale, ya voy pillando Un poco al campeón Este Está muy chulo Estamos nadando Y bastante No me gusta No, yo he dicho Me molaba Lo único que se me da Como en el culo Eso sí Ya lo voy pillando Un poco Me siento así Con un clip Pero Vale Hostia No, no, no No, no Joder Es que ¿Quién te manda? Joder Eso no ha sido culpa De él De él Tenía De mi muerte De aquí, ¿vale? Tenía toco Me pasa siempre No sé Tengo un problema Muy serio Con el cronómetro No sé por qué coño Se me olvida siempre Tengo muchos problemas Vale, gracias Pero se me olvida siempre Un problema Saludado Sanjo Yo no bajo Gracias por seguirme De Xama En verdad Sí baja Pero Estoy bajando Lo que tarda en llegar Voy a ver si Espauneo Un planquita Estoy llegando No Se me ha Se te ha Tiene Puta madre Guay Bien Ah, no estás matada Sí Era una lana Diga A ver si Se reamina Puto Antivirus ¿Por qué no has entrado? ¿Por qué no has entrado? Oh, todo lo que se bloqueaba a la Irelia al chaval No da igual Oh, shit Oh, de hecho va a dar Hoy tengo TP Ahí está, perfecto Ay, coño El cronómetro ¿Quién me ha matado? ¿Lo sabes? Todos Te has quedado ahí quieta Te han ido todos a por ti Vale, pero ¿quién se ha llevado a la quita? Ah, no sé 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 Voy a topo, ¿vale? Un guardia aquí, ¿vale? Por luego vamos a arreglarme Ya está Irelia aquí, ¿eh? No lo han visto No Deje por seguirme, Morales Ahora si vuelves Barra Coño con la seda, tío Hace mi vida por lo menos que te llevo, tío Miedo me da estar aquí solo, pero es que hay tanto millón, tengo que aprovechar, yo creo Que susto me ha dado, me cago una hostia Estoy bajando, ¿vale? Déjame esto Vale, me voy a dejar Saca la torre, me cago una puta Perfecto Seguimos, 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 seguimos No vale, pues no Joder, que putas Que ofacitas, chaval Madre Vienen, ¿eh? Vienen más Eh, Draken Draken, Draken Ara, jodete Por matar a Wukong Por eso no que A mi Wukong no lo manda nadie ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios, eso me ha matado Quería contra el tío Buah, qué mierda Estoy yendo, pero vamos No te creo Le ha sido parecido No te lo juro, o sea Me ha tirado con el El cronómetro Me ha acordado Me ha acordado, chicos Y se queda con el Draken Por los Minions Claro Bueno, aún así Le ha matado Pero, claro Mi Q no ha ayudado Pero me ha acordado El cronómetro, chicos Vámonos Like, upload Eso no lo hace nadie Todo el mundo me lo oyó Dejadme bot, ¿vale? Voy a Quitar la torre de abajo, ¿sabes? No, me he tenido Me he ido a top Porque estaba Gukong y tú Y top estaba Lo tenía puseado Yo no estaba en top Digo en bot Que está vice en bot Y por eso me he ido a top No No, bueno, no estaba Sí Cuando yo, que sí Que sí Cuando justo yo me he ido a top Así o por eso Porque top estaba aquí La línea, casi He dicho, pues mira, aprovecho He tirado top Yo he Bueno, que Gukong no va a venir a top A todo que me la roba, bueno No, tira a la espera Déjame la torre Que antes me la roba este carnal Vale Que hago mi gusto Os van Os van por detrás, eh Cuidado Bien, que guay Vamos yendo Pero Tengo el Zonias, eh Corre, chicos Help Help, chicos 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 Vale, menos mal Mira, pues ha sido Vamos Vas a poner esto Que les jode mucho siempre Vale, por allá Por mí No jodéis Por cabrones Llegamos la torre, ¿no? Sí Un saludo a Z Que lo eres Un bronce 6 Gracias por seguirme Slotter Y Juan Muchas gracias, chicos Darle, darle Lo matáis Joder Joder, Wukon Haberle dado antes, cabrón Castilla y tres horas No tenía la E No te creo No No Que putada No le he visto Cago en la hostia No le he perdido Joder No Mira, gira Te van tus Por ahí Ok Eh, pero que haces agua Ahí Lo vamos con él Yo estoy en todo, ve, chicos Aprovechar Pusar mi de ahí a full O cosas así Eh, se van a hacer Tu Joder Yo estoy aprovechando Al menos Bueno, Wukon y yo Bueno, esta, esta ahí Esta es Tengo R R Esta es toda una golfa Así que Yo tengo R Buenísimo Vámonos Hay que hacer Probes Sí, espera Vamos, trabaja aprovechar No dejes que se vayan Ahí está Sí, sí Que no va a quien Que no va a quien Seguimos, tú Ah, bueno no te pido para que tú también buscó y se tira la edad es postearte bueno al menos miramos dejado la torre es que tío no llegas a hacer eso y la torre la mojasta la llegamos a romper o se queda incluso peor aún o te salvas va bien voy a buscar ese leo de otro autor el dragón sale en un minuto y medio pero y por qué por qué tiran la el tp aquí que te he dicho que iba a venir de aquí bueno bueno al menos porque hemos pillado esta no 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 a quien se lo escucho mal la ha dado no tengo guarda vale está están todos los pasos aquí guarda no tienen así que por cojones mira está aquí vale esto joder puto niño en todo el medio vale hay dos en bot joder cuánto quita tío no 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 le hacemos tened cuidado no 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 vio eso ¿vale? si todo el directo si vale yo voy a top Vamos a Dragon, vamos a Dragon. Yo piro para Top. Vale, voy a Top Puseo, además tengo TP. Voy a Top Puseo y me voy a Bot rápidamente, a ver si podemos... Vale. Así que mantén Bot Puseo, pero no muera. Vale. Así con suerte, quién sabe. Eh, Mid, sí, que le... Defiéndose. Vale, vale. Aquí la Kaylin. Ok. Aquí tienes un Ward. Va, perfecto, bueno. Yo la habría puesto un poquito más para acá, pero bueno, ahí va. Eh... Maldantes para aquí. Vale, yo sigo puseando aquí, eh. Que mira cómo está la torre, esta. Uy, te enjodido. Buah, he muerto. Me han pillado por atrás. Están todos abajo, eh. A lo mejor pues... Joder, está en miedo a la seca, este. Joder, ya me he quitado todo eso, en serio. Puto asco de Kenchamp, en serio. Yo flipo. Pues sí. Uy, ha abierto la tienda. Cuidado. Ah, ni que te follo, tío. ¿Cómo te hace tanto daño? No lo sé, es que no sé por qué me quita tantísimo. Me voy a pillar resistencia, más que ya. Qué bienes. Tiene Ward, tira. Sí. ¿Qué? ¿Hola? Chaval, chaval. Intentar que no se va a quedar. ¿Voy a bot? ¿No? Se ha hecho parado. Bien. Qué guay. Bien, chaval. Se la ha comido. No lo sé. What the f HCW. ¡ Champions360, Marenka! Muy buena, Le Blanc. Muy buena, Le Blanc muy buena, muy buena, eh... Me ha encantado eso, buenísima, tío. Y araflas. Perfecto. ¿Habéis visto lo que me han metido de un baño? yo he intentado poner medrante no me ha dado tiempo me ha encantado, me ha encantado, buenisima tío me he enamorado a la lux, eso es la unica que le puedo pero a 16, 9 tío madre mia tío lo que me has quitado es un básico como un 14 pero no nada, eso es grande le pasa a esta parte pone el miedo a la espalda no te maten orden 4 chan 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 top 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 ¿Hasta para que acabar jugando? ¿Quién entre conmigo lo que? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé Ya hasta que me suicida Es tiempo, ¿eh? Y encima Kittlin es la que está aquí Puta madre, dije que sí Me encanta Ya, a mí me viene el loot y Kittlin Y esta es de aquí también, guay Bienvenido al League of Legends también Y cuando salgáis, mucho, ¿cómo se hace interacción? Nada, solo rendería hasta los otros No, 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 no No lo veas, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, bueno Si hago un 17, tengo ulti y flash Voy a hacer flash ¿Qué? El chute, ¿no? Tu madre, 700 de daño de un básico 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 Solo de una seta Pues eso Guay Ayúdame Ayúdame Las plantas Y esa R Las plantas A menos que quieras perder una torre Bastante peligroso Pero yo lo juro Esperarme, gente Esperarme Esperarme Coño Ahí, ahí, ahí Ya, chaval Guardarla Que sí Pero Ahora Uh, está aquí Uh, menos mal que la ha pillado Con esto Joder, si no Estás en la mierda En la siguiente puedo ir jungla No, no, no Es como la instructions ¿Cómo es? Bue Todos Bue ¿Qué? 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 C errado Que?" yo se lo he hecho y ese flash me ha encantado me ha encantado se van a cagar ahora ya verás chicos se lo hacemos ahora no, no me he cargado una y que no es poco esa es una pedura se van a hacer mi vida entera se van a hacer mi vida entera y cuidado con la Kaylin aquí yendo, madre mía iba a hacerse de Ertonia pero padre madre mía y lo puedo ni guardar porque es que no es pollo se puede ver voy a ir por top a ver que pasa vale a ver que estoy en poña ahora hay que cubrir que no salgan el varón vale lo guardo y no me defienden le tiro top si, si, si tú sigue ahí está yo voy a puse se puede caer bien se puede caer bien se han pagueado vale no, mira están aquí están aquí yo voy a pusear esto no, no, no no, no no está el timo está el timo vale, no pongo esto mucho vale, sigo puseando vale, necesitamos yo puedo ir por atrás y tirar una R pero yo no lo veo no, no si morís perdemos vamos a defender sigo entonces no, no no moréis si, si, buena se van a hacer el varón intentad vale, vete a romperto 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 ya, ya te están yendo te están yendo intentad de robarlo se van a hacer el varón se van a hacer el varón pero intentad robarlo y que no se vayan si, pero es que hijo de puta a ver, yo les puedo tirar top pero el inhibidor de top a ver, le he quitado el le he quitado el el austral guardián a la vale, les tiro top y el inhibidor yo puse a ver vale, vale vale ya no tienen inhibidor como me vean ahora estoy yendo estoy yendo lo que me quitan una zeta 800 todo te prendo nada, eso hay que venderlo yo voy, eh tengo R no, y el otro van a tirar también vamos cuidado que va el timbo este va el timbo este va el timbo este va el timbo con el gui también algo con 10 me cago en los putas serrestres lo que te puse cuando te puse mmm y la TP ahora entró cuando se puse no gente ahora es el momento de ir a fula por la que digo yo tengo las putas de ella pero hay que futurserla a ella yo tengo R yo puedo entrar y hay setas ahí, eh vale, vamos joder ostia vale, vamos voy a bot vale, voy a bot eso te iba a decir eh, cuidado oye este minion chicos, chicos a ver si no defender no me jodras no que se quede pero vele blanc creo que ya top no tengo nada ya lo sé no tengo nada uy, que poco las putas setas me han matado entero o sea no está bueno yo me voy pisa dos setas y se matan vamos a medio o a bot yo diría de ir todo a medio y uno abajo vale yo voy abajo yo puedo ir abajo gracias a Alemán por donde al guard se aprecian ahí si no muere alguien perdemos o sea sigue cuidado Wukong le necesitamos aquí macho si Wukong vente ya vente ya tú va a quedar tú va a quedar no, no es buena ulti de Wukong más una ulti mía va a hacer bastante una ulti mía así es que tenemos un combo joder lo que meto madre una joder que de mierda no contigo vale bueno vamos una de tiempo y esas son y me rivienta el té de tiempo toma por culo vale bueno bueno medio 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 voy que no va que que no va que que no va que que no te ve en cuenta y tú siga ya Wukong que no va que no yo creo que que no va que bueno pues pusamos esta full si seguimos Wukong Wukong inibi inibi tú y yo cae fácil ya voy tenis 10 segundos no si no cae solo cae solo cae solo cae solo uy voy a poner guarda aquí para cuando te aceptes ya acaban de salir todos ya vamos ya vamos a hacer nada voy a guardar un poquito por aquí eh podemos quedarnos aquí y esperar a que salga a que venga bueno vale vale vamos todos al medio y solo tenemos que esperar que si que si pero si si pillamos a alguien tú quédate quieto vamos a lo bestia a por el o por el que venga si es verdad mejor tú espérate tú espérate le tengo que espera espera no no salgas aún cuando tú me digas que putada y no ha venido nadie por aquí que mala suerte vamos por detrás chicos vale no tengo ulti no tengo ulti espera que haces la toroca tú como una hostia vale bueno wukong yo creo tengo una ulti eh chicos no le den hasta wukong yo tengo bot itp no no que wukong siga pulsando tú sigas pulsando oye ya si que estos son tantitos esto partida vale vale buena tira te he visto ahí va el dragón 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 a un toque bueno tengo tp que putada que putada 5 segundos vamos yo tengo tp pues acaso vale buenísima chicos dejármelo al final esto lo ganamos ¿no? varón 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 bueno no lo se pero vale yo o sea yo simplemente tiro aquí el tp y me voy aquí vale pues pues sí todos varón todos varón todos varón no 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 todo tp oye esta partida la subo ¿no? vas a varón nos hacemos el tronco tú y si no mueras como te pillan ahora están muertos vale espera tira el tp wukong en cuanto empecemos vamos yo solo tira el tp tú dale tú dale vale vamos dale le querida joder ten cuidado que estás tú ahí vale ahí está no no por culo vamos pero pero ha hecho el tp pero cabrón es que claro ¿para qué haces el tp ahora? si no hay nadie en el mapa si eso era así no si estaban por aquí por la zona tengo flash ¿eh? simplemente tenéis que ir y pegar está no créeme que nos matan si vamos ahí a full tengo que pulsear pulsear esto y esto y ya está yo pulseo mid yo ahí por abajo por aquí eso me dura a mí dos golpes y una q yo limpio el top y luego me junto con vosotros en mid tengo tp aquí aquí tienes el ward ya no funcionamos a la vez nos adelanten mucho ten cuidado tira que como te pillen ahora está más muerta yo voy a tirar esto este inhibidor va dejar wards por aquí por si van a lo tiráis de nada en el la vez pero de nada vale esperar un momento ahora no morir que siga puseando tweets chicos no morir no morir van a hacer flash para intentar pillar a alguien tened cuidado luego me voy a ir corre tira corre estoy yendo vale joder lo que me quita la seta vale voy a bot voy a bot que me quita la mitad de la vida vale buena tweets que te están yendo te están yendo yo estoy en bot ahora eh que limpio es vale van a venir todos a bot chicos pushar mid pushar mid estamos todos mid pushar ahora las tres líneas si pusamos las tres líneas en las tres líneas ganamos por el varón pushar las tres y gastar eso sí que nos maten ahora yo tengo me puedo meter no hace falta casi ni pelear solo hace falta si por eso mismo solo hace falta mantener yo me tengo que ir no tengo vida vale en este no pero es que no tengo vida pero ¿quiereis pulsar aliento? joder que hay que pulsar las tres líneas chicos yo ahora voy yo voy a hacer que los minions vayan un poco más rápido ahora pusamos las tres y ya está gracias por seguirme Beto por favor por favor ayuda está muertísimo por favor pues no pues si vale chicos van a venir a joderme pues no si ha muerto el aire mira mid 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 si yo creo que se lo puedes tirar ¿no? si están aquí los tres pues no ya pero venga que ya estoy aquí en la base ay dios escuchar escuchar ahora que nos maten que nos maten que perdemos la partida ya ya o sea casi que va a quedaros si hace falta ves ahí está alejado por un momento me he pensado que este gran era nuestro no 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 lo mismo pero yo lo que pasa es que no dura nada ese tiempo de una cuca así me quita la mitad de la vida vale estoy yendo tengo tp aquí hay un war ya espera 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 vale 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 tiro tp va va gu venid vale ya me acabo de dar cuenta putadas que buenisima vale ya ahí tienen uno menos metes a full ahí bueno vale no hubo con ahí ves me acabo pues es que tampoco me he matado a dos me he matado a dos no hay dos y dos no hay dos no hay dos no hay dos teníamos el guardián y nosotros no hay dos yo tengo tp pero que aparezco osea si hay algún war por aquí voy a ponerlo ponente algún war y ahora voy vale como joder las plantas como las retas en cuanto tenes tp dame y mira todo escucha si les mantenéis ahí yo hago backboard si si vale si si pero que si yo entré todo hay bueno bueno eh te estáñando en Twitch ya es ya es ya es tengo r osea la tp si quieres voy a quitar por ahí si ahí tú y se llega a meter yo creo que si podréis haber roto en Inibi vale yo voy ahora Inibi 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 eh lo tiro el tp a vos ¿no? vale bueno a donde tiro tp? no ahora guardatelo no tires tp vale vale que me mato me mato eh si se ponen los 5 por aquí salen ya los bichos eh yo no pelearía ellos tienen lo de carne intenta que no se vayan y yo tiro tp osea entiendo eh tiro Ay tiro que no que no que no que no esta la cage Tan чувствite ahora podeis pelear Hey no esta la cage acá Oberax Aha NO la acasa Te han cagado mas que nos pote ose Vale está 1 Eeeh ya es partida Poll neck 4 contra 1 nos hemos perdido Ahora aparece alguien Rompiendo Joder, la seta No, no, no Uy, me ha acordado Por fin Puta seta, chaval Me piro, me piro Intenta tirar algo, ¿no? Es lo peor del mundo Ya, pero se está todo roto ¿Qué coño vas a hacer ahora? A ver Escuchadme una cosa Tenemos el varón detrás Sí, sí, vamos al varón Y al dragon Varón y al dragon No, 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 no Porque con un varón será suficiente Porque si no van a salir los demás Pero con un varón No, no, no Tira esto para acá Tira esto para acá Débete esto Con otro de la verdad Tenemos el de pecas igual, eh, gago Y me lo tengo ellos Vale, vamos al dragón Va a haber una seta de aquí Un saludo a Gonzalo, un saludo a Jesús Un saludo a Raúl Oye, ¿por qué? Nos han visto Claro, está claro Vale, buena Voy a base, ¿vale? Que no es un movimiento Vale, vamos a base Va, o sea, bateamos todos La gente va bien Esa es Branda a lo mejor aparece por aquí No sé, estaba por volta A lo mejor con suerte Esperaros un poco Vamos todos juntos Mira, Branda Como paten ahora Vale, yo me he quedado aquí En plan medio puseando Vale, yo voy contigo Sí, porque van a venir a por mí Casi seguro Yo tengo R Vale, ya estamos Eh, perdón O sea, Lux casi se muere ahí Vale, bien, coño, buena Vale, pues ya está Base, base Sí, tío, mi amor Y yo leo, leo Sí Conco me plasmeo Tengo aquí No pueden dejar Ah, no pueden dejar Y Relya está aquí Tengo un ulti, eh Vale, buena Y yo Yo también Vámonos Vámonos ¿Qué coño ha sido? El séptimo Cuánta vida tiene La subo, ¿no? Esta partida hay que subirla, ¿no? Joder 60 minutos, tío Madre loco Saludos, Fabri Bueno, chicos, ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el big like Dejadme la caja de comentarios Que os ha parecido Y siento no haber hecho el saludo No iba a subirla Pero esta se sube, ¿no? ¿Qué opináis, chicos? Yo creo que hay que subirla Por cojones, eh ¿Qué opináis? Ya sabéis, la subo ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis?